Hola, ¿cómo estás? Con el gusto enorme de volverte a encontrar, de que vengas a mis clases, porque si no, pues te pondría falta, pero yo sé que no. Yo sé que estás siempre al pendiente de todas las notificaciones que te llegan, porque Rosina te tiene sorpresas increíbles, si que ni te las imaginas. Pero antes de todo, no se me podía olvidar. Es que dicen que de dónde soy. Alguien me puso por ahí en mi muro del YouTube que era de Marte. No, no soy de Marte, no soy marciana. ¿Sabes de dónde soy? De todo el lugar del mundo. No podría definir un país porque me ligan, aunque no las conozco, me ligan sentimientos profundos. ¿Y cuál es el sentimiento profundo? Que la vida es preciosa. Cuídala. ¿La vida es un juego? ¡Juégala! ¿Y Rosina sabe hacer costura hermosa? Pues vamos a coser, vamos a aprender, vamos a hacer cosas bellas para que te puedas lucir y te veas mucho más bella. Olvídate de la pancita, olvídate de los gorditos. Alguien me dijo que tenía mucha pechuga. Qué hermoso, ¿no? Es parte de tu fisonomía. Te debes de querer como estás. Claro, cuidarte, pero te tienes que querer como eres. Solamente así podrás trascender. Y nos vamos a los materiales. Sí, ¿qué vamos a hacer? Algo que te va a ilusionar. ¿Y sabes por qué? Porque te vas a ir a bailar con Rosina. Vamos a bailar lo que a nosotros nos guste. Vamos a disfrutar de ese momento que la gente nos invita y que te vas a ver muy bella. Que vamos a hacer un saco de fiesta. Le vamos a hacer algunas modificaciones a los trazos que habíamos hecho. Pero vas a ver que se va a ver totalmente diferente. En este caso vamos a usar 1.90 o 1 metro dependiendo de la talla de chantou de cera. A mí me encanta el verde. Me encantan los colores que sean vivos, que me sienta bien. Entonces ocupamos más bien 90 centímetros, porque acuérdate que soy talla mediana. 90 centímetros de chantou de cera. Y vamos a ocupar encaje, porque vamos a hacer transparencias. Que a veces uno dice que es muy difícil. Con la magia de Rosina vas a aprender a hacerlo. Necesitamos dos tramos de 50 centímetros por 40 de encaje para que sea acorde. Y dos tiras del mismo encaje de 1.20 por 10 centímetros. Y no nos podía fallar. Nuestro infallable alfiletero, nuestras tijeras, tu cinta de medir, porque te voy a enseñar a que te tome la medida de tu manga. Porque, para que no te quede corta, para que no te quede larga. Tu greda, tu infallable molde, porque hasta ahorita vamos en moldes de alguna blusa que tú tengas, que te quede la sisa, la sisa es donde sale la manga, que te quede flojita, rica. Porque de ahí vamos a empezar. Y tus infallables tijeras y tu regla. Yo sí, pues, saco esta regla porque también me acompaña. Pero igual puedes hacerlo con un cartoncito, con una regla, pasándola doble. Nuestra tela la vamos a doblar en tres. Fíjate cómo le hace Rosina. Que te queden las tres partes del mismo tamaño. Y así vamos a trabajar nuestra hermosa tela. Aquí ya acomodamos lo que es la playera flojita de la sisa, que va a ser nuestro mono. Y lo marcamos con nuestra greda. Y le vamos a dar el contorno de lo que es la sisa. Aquí está. Le vamos a poner nuestro hombro de más o menos 12 centímetros. Aquí está marcado. Varía muy poquito el tamaño. Y nos vamos al otro lado. Aquí. Y nos ayudamos con nuestros alfileres. Vamos a desdoblar un poquito. Y lo marcamos. Vamos a hacer los mismos dobleces y nos vamos del otro lado de la tela. Acuérdate. Estamos dejando un espacio aquí en medio porque vas a ver qué hermosa va a quedar. Aquí está. Este sí ya lo podemos sujetar un poquito. Ya estás haciendo cosas más elaboraditas, más hermosas, pero tú ya tienes lo principal. Y aquí vamos a marcar nuestro hombro y dejamos nuestra sisa. Y nos vamos a cortarla. Vamos a cortarla. Ahorita te voy a decir cómo te va a quedar el cuello. Porque algunas me preguntaban, oye, Rosina, ¿y el cuello cómo lo vas a hacer? Ahorita, ya que estén cortadas estas, te voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Aquí nos ayudamos con nuestros alfileres porque creo que la tela ya se quiere ir a bailar. O yo bailé y ya quería bailar. Aquí está. Vamos cortando. Aquí. Igual e igual lo hacemos del otro lado. Tú me dirías qué tamaño quieres ponerle al largo de tu saco. Yo te sugiero que no lo dejes tan corto, pero igual a largo que tú lo decidas. Yo le dejaría más o menos unos 70 centímetros. Y marcamos con nuestra greda. Aquí está. Y marcamos del otro lado. Y nos va a ayudar nuestra hermosa regla. Y ya está nuestra línea de corte y vamos a cortar. Igual lo hacemos del otro lado. Aquí le vamos a marcar de donde empezó hacia abajo. Le vamos a marcar 10 centímetros. Esta marquita es muy importante porque es lo de atrás de tu cuello. Y la unimos a esta parte. ¿Te fijas qué fácil? Ya sacamos lo de tu cuello. Aquí está el corte de con los 10 centímetros y la curva de tu cuello de la parte de atrás. Te voy a enseñar una cosa muy práctica. Cómo tomarte la medida de tu manga. Fíjate lo que va a hacer Rosina. Le va a poner en la parte de arriba de tu cinta de medir. Aquí está. Ya se me andaba perdiendo. Le vamos a poner un pedacito de tela adhesiva. Esa que no le pasa nada a la tela. Y se la vamos a poner en la parte de arriba. Para que tú solita te puedas tomar la medida de tu brazo. Para que te quede linda, no te quede corta, no te quede larga. Y la vas a prender. Y la vas a pegar en la altura en donde empieza tu hombro. Y la empiezas a pasar por el codo. Y le vas a dar el largo que tú quieras. Exactamente, a mí me dieron cincuenta centímetros. Porque eso es lo que mide mi brazo. Aquí está, cincuenta centímetros. Y te va a quedar hermosa tu manga. Aquí empezamos a coser lo que son los hombros. Y les vamos a pasar, para que tenga mejor terminado, una costura de zigzag. Aquí tenemos ya nuestros hombros cosidos. Y nuestra puntadita de zigzag. Porque acuérdate, es un saco que vas a lucir. Y aunque no lo luzcas, te va a quedar un mejor terminado. Aquí ponemos nuestro encaje. Que esté bien dobladito a la mitad. Y lo vamos a acomodar. Aquí, ¿te fijas? Que quede exactamente en donde se terminó nuestra costura. Aquí le ponemos un alfiler. Aquí le ponemos el otro, para que no se nos mueva. Porque a veces el encaje es difícil, es difícil de cortar. Y también igual de coser. Y lo marcamos con nuestra grega. Aquí está. Ya lo marcamos. Igual, hacemos del otro lado. Aquí ya tenemos cortada nuestro encaje. Y con la forma que tiene la sisa. Por eso te decía, que tiene que ser una blusa, una camiseta, que esté holgadita, que esté flojita. Para que no quede pegada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar con un alfiler, lo que es la mitad. Aquí lo marcamos. Y nos vamos a hilvanarlo a nuestra manga. Aquí ya tenemos hilvanada la manga del encaje con tu tela de shantum. Y nos vamos a la máquina y lo vamos a terminar con un zigzag. Aquí tenemos ya nuestras mangas pasadas por la máquina y con su zigzag. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar las dos partes de la sisa. Y vamos a coser nuestras hermosas mangas y lo que queda del saco. Igual, del otro lado. Todo tiene que llevar una puntadita de zigzag. Aquí ya están nuestras mangas unidas al cuerpo. Acuérdate, en la sisa, por la parte del revés, le damos unas cortaditas para que pueda caer libremente la manga. Y nos vamos a unir o a tomar juntas lo que es la parte de enfrente o la parte frontal de lo que es tu saco. Tu hermoso saco de fiesta. Aquí yo ya te lo había marcado y voy a volver a hacer para que veas cuánto. De donde te queda este punto, hacia abajo, le vamos a dar 39 centímetros. Y ahí ponemos una marquita. Y vamos a poner otra que ya no hay necesidad de poner marca porque nuestra guía va a ser donde empieza el saco. Vamos a utilizar nuestra regla y marcamos con nuestra agrega. Y eso es lo que vamos a cortar ahorita. Porque vamos a hacer la parte de enfrente de nuestro saco que va a llevar un adorno precioso porque lo va a llevar de encaje. Y así hasta cortarla. Vamos a hacerle un doble sencillo, muy pequeño, todo alrededor del saco. Y nos vamos a la máquina. A nuestras tiras, que es lo ancho del encaje, le vamos a pasar un zigzag a todo alrededor con el objeto de que no se le vayan a salir los hilos o algo. Lo hacemos igual del otro lado. Y aquí está ya esta, casi terminada. Y vamos a pasar un hilván por la parte de en medio. Por la parte de en medio vamos a pasar un hilván porque vamos a afruncir un poquito la tela. Aquí estamos jalando uno de los hilos con el que se hizo la costura de en medio. Y ahí vamos a empezar a afruncir nuestro encaje para una linda escarola. Aquí ya tenemos nuestra escarola terminada. Nos vamos a ayudar con nuestros poderosos aliados que son nuestros alfileres y la vamos a colocar y a pasar a la máquina para que se vea hermosa. ¿Ya viste? ¡Qué hermoso saco para irnos a la fiesta! ¡Qué bueno que estás conmigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete para que te lleguen las notificaciones! Y si te gusta, compártelo. Compártelo para que nuestra familia crezca cada día más. Saludos a todos los lugares del mundo donde nos ven. Y ya sabes, ¡vámonos a bailar! ¡Aquí están apareciendo más videos para que conozcas más de la Casa de Rocina! Y aquí abajo está la línea donde te puedes suscribir. Entra directamente a la Casa de Rocina. Encontrarás cosas bellas. Y te mando un beso hasta donde estés. ¡Gracias! ¡Gracias!